Creo que es muy difícil hoy en día poner ciertas normas y límites. Yo también tengo la sensación de que yo soy más flexible con los límites que lo que puede ser mi mujer. Nos hacemos saber cuando igual nos hemos elevado al castigo o al regaño. O si yo castigo, el respeto a que se castigue. O sea, no nos quitamos autoridad. Y sí que veíamos que era importante decir que educar en los límites es fundamental y poder ayudarle a crecer. Los consensuamos teniendo nuestras incoherencias momentáneas. Si tú tienes una relación tranquila e instable con el crío o con la cría, es más fácil a la hora de dar un no. Si estás en constante tensión, ha habido momentos en los que he visto que es más difícil el poner un límite. Porque siempre existe la confrontación, el burro, la mala leche. El típico castigo socorrido de El viernes no hay película, ese normalmente no se cumple. Porque es un castigo para toda la familia. ¿Quién no ha levantado un castigo a los 30 minutos? ¿Quién no se ha arrepentido de dar una voz o tomar una decisión que luego, al paso del tiempo, te has dado cuenta que no es justa? Tú eres, como persona adulta, quien tiene que establecer esas normas y límites por ellos.